La integración latinoamericana sigue a paso firme luego de la salida del neoliberalismo de los gobiernos entreguistas, y Colombia da un nuevo paso en esa dirección. El gobierno de Petro salta el bloqueo en Cuba en la cara de Biden. El gobierno colombiano ya recibió el visto bueno de la isla y puede empezar a exportar productos a la Habana. En medio de una crisis mundial que se profundiza por los efectos del bloqueo económico, la isla resiste y consigue nuevos aliados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com En los últimos días, las autoridades sanitarias de Cuba le dieron el visto bueno al gobierno de Colombia para empezar a exportar productos cárnicos a la isla. Esta decisión del gobierno cubano permite a los productores colombianos vender sus productos. En efecto, el gobierno colombiano podrá exportar al país caribeño carne bovina, aviar, porcina y varios productos lácteos. Las autoridades colombianas informaron esta decisión a través del representante de asuntos comerciales. El ministro de Comercio colombiano, Germán Umaña Mendoza, anunció que el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, Senasa, de Cuba, le otorgó su autorización a Colombia para exportar los productos antes mencionados. Gracias a este nuevo acuerdo con el gobierno de Díaz-Canel, el país sudamericano complementó 84 mercados abiertos para la venta de alimentos, según informó el ministro de la cartera. Y las perspectivas sugieren una tendencia en ese sentido. La resolución donde se detalla la autorización expresa que el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, Senasa, determinó que el sistema de inspección oficial colombiano es similar al cubano. Esto significa que las condiciones de control de enfermedades y salubridad de la producción de esos alimentos tienen estándares similares en ambos países, por lo cual el gobierno cubano puede recibir productos bajo esos controles. Como parte del proceso de verificación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Colombiano, INVIMA, recibió a la delegación cubana para realizar la auditoría que corrobore los estándares mencionados. Nos permitirá fomentar las relaciones económicas y comerciales a partir de las fortalezas existentes y las oportunidades identificadas entre los dos países y, sin duda, beneficiará a nuestros pueblos, así precisó el ministro Umaña. Este proceso de relaciones comerciales comenzó con la visita a Cuba del ministro colombiano entre el 13 y el 14 de noviembre del año pasado. Allí se acordó la inspección y proceso de autorización, el cual tendrá vigencia por dos años. Esta medida permitirá incorporar un mayor número de plantas que quieran importar y que cumplan con los requisitos cubanos y del INVIMA. De esta manera, el acuerdo puede incluir más volumen de comercio entre las naciones. El compromiso del Instituto es continuar ofreciendo oportunidades a los diferentes sectores económicos del país, acordes con la visión del gobierno nacional, así expresó Francisco Rossi, director del INVIMA. Apoyados en las garantías de inocuidad que brinda el sistema de inspección oficial del país, tanto para los consumidores nacionales como para los terceros países, así concluyó la autoridad colombiana. El Instituto trabajará en conjunto con el SENASA para emitir las versiones finales de los certificados sanitarios de exportación en los próximos días, lo que acompañará los cargamentos para que sean verificados por las autoridades colombianas. Esta iniciativa del gobierno de Petro con Cuba forma parte de una campaña de exportación que también alcanza a Estados Unidos. El gobierno colombiano también se encuentra en procesos de aprobación para exportar carne al país del norte. El país se prepara para exportar cárnicos a Estados Unidos en dos años. De acuerdo con la saliente gerencia del ICA de Yanira Barrero León, Colombia elabora el informe de la auditoría que Estados Unidos hizo y por lo cual pactó en reunión de cierre. Después de recibir el informe, vendrán seis meses adicionales en que Estados Unidos tendrá el tiempo para finalizar la llamada evaluación de riesgo. Al parecer esta evaluación ya surtió una etapa documental, la auditoría en terreno y ya se encuentra en etapas finales. Desde la llegada al poder de Gustavo Petro, el gobierno colombiano empezó un proceso de acercamiento al gobierno de La Habana. Esto también se reflejó en el gesto de los últimos días para con los damnificados del huracán Yan. En efecto, el gobierno colombiano envió 142 toneladas de ayuda humanitaria para las víctimas del desastre natural que golpeó a la isla en septiembre del año pasado, mostrando un compromiso para fortalecer las relaciones entre ambos países. En el acto oficial de recepción, la viceministra primera del Ministerio Cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, MinSEX, Ana Teresita González Fraga, remarcó el gesto solidario del gobierno del colombiano Gustavo Petro. Según informaron fuentes oficiales, la carga de ayuda humanitaria consistía en tanques de agua y materiales de construcción como respuesta a los daños causados por el paso del mencionado huracán. El cargamento también incluyó 5.000 kits de cocina y 3.000 kits de noche y dotación laboral, cascos, guantes de protección e impermeables, los cuales arribaron hace unos días al puerto Mariel, una infraestructura próxima a La Habana. Recordemos que el huracán Yan cruzó el oeste cubano el 27 de septiembre y dejó tres víctimas mortales, más de 100.000 viviendas afectadas y daños considerables en miles de hectáreas de cultivo, con el tabaco como uno de los primeros damnificados. Estos desastres naturales golpean aún más a una economía como la cubana tan golpeada por el bloqueo económico. Por eso, la actitud del gobierno de Petro es un giro de 180 grados y demuestra a Washington que el camino es la integración. En este contexto es fácil imaginar que las relaciones entre Cuba y Colombia seguirán fortaleciendo en el tiempo, al ritmo de una integración latinoamericana sin injerencias de los intereses que han gobernado este continente a costa de su pueblo. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande